Tiene la palabra el doctor Luis Moya Jiménez de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Gracias, doctor Salcedo. Mire, en los últimos 45 años que llevo yo como dirigente de la Sociedad Colombiana de Cardiología o he participado en la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de hace 20 años en la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, es la primera vez que nos citan para ver cuál es la solución ante esta enfermedad tan severa como las enfermedades cardiovasculares. Y las estadísticas, todo mundo las ha mencionado. Mire, se morían antes 15 millones a nivel mundial, hoy son 20 millones que se mueren anualmente y para el año 30 se calculan 23. ¿En qué nos hemos equivocado? Yo creo que en dos factores que lo voy a mencionar con experiencias propias de nuestra fundación. Uno, tratamos de que el paciente sea responsable, son irresponsables. Tal vez por falta de que el médico se haga responsable en asustarlo, llamo entre comillas. ¿Quién no se asusta cuando le dicen que tiene un cáncer? Pero nadie se asusta porque usted está en sobrepeso o es hipertenso y resulta que matan más las enfermedades cardiovasculares que el mismo cáncer. Y al paciente se le dice, se le insiste y no. Sigue mal controlado, no se toma los medicamentos, queja que era las pastillas, queja que era la dieta y deja los tratamientos. Por eso nosotros llamamos que la ignorancia es el principal factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Y eso en los adultos. ¿Quién no sabe, los adultos, que nos sienta mal una hamburguesa, un azúcar, la sal, la falta de ejercicio, el mal sueño? Todo lo conocemos y sin embargo seguimos pecando y seguimos infartando y nos seguimos haciendo insuficiencia renal, paralizados en una silla de ruedas. ¿Quién? Todo el mundo conoce eso, pero no lo llevamos a la práctica. Por eso cambiamos de estrategia y les quiero contar un estudio muy lindo que lo vamos a presentar en el próximo Congreso Mundial en que nos metimos, como lo has dicho, con los niños. Esto lo hicimos en Tunja. Tomamos una población inicial con invitación libre y preguntamos si usted conoce las causas de enfermedad cardiovascular a los adultos en la plaza principal y en los principales centros comerciales. Solo el 22% conocían por qué se puede uno enfermar. Encontramos cifras absurdas del 37% de hipertensos, obesidad del 65% de sobrepeso, 65% y muchas cosas. Las personas más asustadoras hicimos educación masiva con ayuda de la alcaldía y del hospital y de las universidades a los adultos, diciéndoles, asustándolos, mire cómo estamos, mire su perímetro abdominal, mire la cantidad de hipertensos. Y volvimos a hacer otro registro en el año 2019. La pregunta de si conoce las causas subió el conocimiento a 32, 34%. Nos gustó pero no nos dejó satisfechos. Entonces decidimos irnos a los colegios y a las escuelas públicas con juegos lúdicos, con charlas masivas de dar ejemplo de que, mire, si ustedes comen esto, si ustedes no se cuidan de las bebidas azucaradas y no hacen ejercicio, mire lo que les puede pasar. E hicimos la tercera encuesta a mediados del 2019. El conocimiento subió al 37% y en ciertas poblaciones al 44%. De cuáles son las causas de la enfermedad cardiovascular. La prevalencia de hipertensión se nos bajó al 32%. Ahí ya pudimos sacar la primera conclusión. El adulto no lo podemos cambiar. Un niño o una niña sí puede cambiar al adulto. No hay nada tan ejemplar que el hijo de uno le diga, papi, este trago no te sienta mal. O si te comes esta hamburguesa, será que esto, o mire que no estás haciendo ejercicio o estás siendo muy gordo. Y la última encuesta la hicimos hace tres meses y la sorpresa fue grandísima. El 48% ya tenía conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, de la causa de las enfermedades cardiovasculares. Y la prevalencia de hipertensión nos bajó al 26%. ¿Quién o qué diferencia notoria tuvimos que fue muy significativa? La intervención educativa en los niños y adolescentes. En 13 colegios y escuelas fuimos a primaria y a secundaria. Y dimos unas charlas y un juego lúdico que lo dejamos durante varios meses y miren el cambio. Yo creo que a nivel mundial nos hemos equivocado, pero la solución está en educación y más a edades tempranas. Si no, la enfermedad nos va a seguir ganando. Y solo encontramos que los pacientes nos echan la culpa al medicamento, al médico, a la EPS, al gobierno, porque solo exigen, pero no dan, no se ayudan en las enfermedades cardiovasculares. Yo siempre les he dicho a los médicos, tienen mucho poco tiempo en la consulta, demoran más en ver en general la historia clínica, entre comillas, en un computador, que muchas veces en auscultarlo o tomarle la presión arterial. Y menos en explicarle, usted es el responsable. En eso fallamos y lamentablemente en las facultades de medicina hemos bajado muchas cátedras de salud pública, que hay que intervenir. Y la mejor manera de prevención es con intervención en educación y responsabilizando, compartiendo la responsabilidad en el manejo de estas enfermedades. Esa es la experiencia que les queríamos contar y queremos proponerles que esto se pase ojalá como una ley de que tengamos derecho los colombianos a que eduquen a nuestros hijos para mañana poder cambiar esta prevalencia y estos costos tan altos que significan el manejo de estas enfermedades. Y podemos ser fácilmente ejemplo a nivel mundial, porque solamente en un solo país se está haciendo esto de la educación en niños y adolescentes. Gracias.